Aquí continuamos con muchísimo más de Somos ECO y llegada a las vacaciones de invierno. La ciudad siempre se da el lujo de tenerlo a él sobre los escenarios y todo este viaje tan voraz, tan vertiginoso desde su planetita que cada vez se expande más. Está aquí con nosotros el creador de Pidipincho y de grandes, grandes obras del teatro en la ciudad de Rosario que se han expandido a lo largo de todo el país. Estamos aquí con el emblemático Héctor Ansaldi. Bueno, muchas gracias por invitar. Bien, bien. Bueno, a pleno, a pleno. A pleno, como lo puedes hacer de otra forma. Sí, sí, sí. Cada vez me adjudico más cosas. Bueno, ahora viene este estreno de Pidipincho. Pidipincho, superstar. Conténos un poco. Vamos por ahí. ¿Cuándo van a estar, antes que nada? Bueno, desde el 9 de julio hasta todas las vacaciones a las 3 y media de la tarde. Ahí va. En realidad, Pidipincho viene en esa época y se queda durante estas vacaciones. Y luego vuelve a su planetita. Y luego vuelve a su planetita porque a mí no me da más el cuero. Pero estás cada vez también con más cosas. Ahora nos vas a contar de los otros proyectos. Pero Pidipincho, superstar. Contanos un poco qué es lo que ocurre con esta nueva aventura. Bueno, porque a veces la gente dice que siempre... O sea, yo cada vacación de invierno hago una obra distinta. Y bueno, en este caso se trata de que Pidipincho quiere ir a visitar a sus amigos del otro lado del mar. Ahí va. Como que él no le da el cuero al corazón para viajar. Entonces necesita buscar la manera de poder ir a visitar a sus amiguitos del otro lado. Esto es una cosa medio real. ¿Qué me pasa a mí para ir a ver a mis nietas que viven en Madrid? Y ellas querían actuar este año. La idea familiar, digamos, era de que iba a venir mi hijo allá con sus dos hijas. Su mujer, que son todos actores. Todas las nenitas también. Y queríamos hacer una obra entre todos. Y la idea de una de mis nietas era... Vamos a hacerla todo para que vos te puedas venir con nosotros. Bueno, no pudo ser eso porque... Ya sabemos por qué. Ellos también son mucho para viajar. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, bueno, quedó eso rondando en mi cabeza. O sea, ellas van a actuar desde allá, digamos, en el video. Y bueno, la cosa es que Pidipincho está buscando la manera de hacer un show, buscando entre todos sus amigos de acá, la forma de que pueda viajar. Que después de todo tampoco es con el dinero, sino también a través de la amistad, del amor. Aparece su contrincante, que es su peor enemigo, que es Simon. Ahí va, que lo ama con todo su odio. Y lo odia con todo su amor. Lo odia con todo su amor. Y él le quiere sacar lo poco que tiene. Dice, vos lo voy por invertir, que yo te lo invierto, que te lo saco. Bueno, le hacen las transacciones. Entonces, Pidipincho, por ahí se siente convencido en ser un superstar como éste le ofrece. Pero bueno, finalmente, bueno, no lo voy a decir, pero bueno, gana lo que tiene que ganar, que espero que también... Bueno, los chicos siempre son espontáneos y siempre ellos reaccionan por lo que tiene que ser, ¿no? Y nosotros, así como dice Piri, que nos adulteramos, a veces dudamos, pero los chicos no dudan en lo que hay que hacer, digamos, que está bien, que tiene que ver con el universo, ¿no? Y son genuinos, sobre todo. Son tan genuinos. No van a fingir una risa, no van a aplaudir por compromiso, no van a hacer nada por compromiso. Son espontáneos y son genuinos. Y por eso yo digo que es muy difícil hacer teatro para chicos. Porque vos tenés que estar sorprendiéndolo, atrayéndolo, que no se te dispersen. Y bueno, es más difícil. El adulto de última se las guarda, pero no te las va a gritar. ¡Andate, basura! Ni te vas a dar cuenta cuando se están aburriendo ni se van a quejar ni absolutamente nada. No, no, por eso el chico es muy espontáneo y hay que estar ahí con su energía. Yo siempre digo que no hay que agacharse para los chicos, sino hay que elevarse. ¿Y elevarlos a ellos? Hay que estar a la altura, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué desafío implica para vos volver a ser piripincho en una nueva temporada y después de tantos, tantos años? Y sí, es un desafío, como te decía, energético, físico. Yo el año pasado le dije a toda la gente que tenía el reggaeton, le digo, cuando el año que viene yo quiera ser piripincho, dígame, no, no, no. Y te dijeron que no, te dejaron subir. No, yo la remetí de nuevo, qué sé yo. En ese momento, el año pasado, me acuerdo que dije, ay, no doy más, no doy más. Porque es todos los días, porque... En realidad, la primera semana fue brava para mí. Después fluiste. Sí, después se dio como una vuelta así, ya después estuvo bien. Pero sí, es mucho desgaste. Porque piripincho no es que habla y nada más. Baila, salta, salta. No, mueve hace todo, todo y más. No para un segundo. Y ocupa todo el tiempo. O sea, no es que sale del escenario y se queda atrás. Que para mí es peor. Eso. Sí, pero te desgasta más, te relajas. Si te relajas, peor. Prefiero estar. Claro. Y son esas dos horas, más de dos horas en actividad full time. Sí, no son tantas, no es tan larga. La gente cada vez quiere más síntesis. Sí, pero yo fui, el año pasado me parece que no como dos horas. Puede ser. El año pasado, sí, sí, sí. Puede ser. Sí, puede ser. Este año creo, no sé. Porque ahí viste uno después cuando se engancha y empieza a... Claro, eso valía. Eso depende. Ahora, Héctor, vos que sos un gran maestro de actores. No puedo dejar de preguntarte para toda la gente de la pasión del teatro y que tiene mucha intriga saber qué es lo que hay detrás de Piripincho. ¿Cómo hacés para que este personaje, te voy a poner un poco caprichoso rebuscada la pregunta, pero para que este personaje vaya poseyéndote? ¿Es mientras te estás preparando? ¿Tenés meditaciones previas? ¿Cómo te preparás vos para salir como Piripincho del escenario? No, a Piripincho aparece donde sea, cuando sea, cuando él quiere. Resulta muy fácil, o a él, no sé si a mí o a él, creo que le resulta más fácil que a mí introducirse en mí. Me genera mucha energía y cuando se va me genera... Queda planchado. Sobre todo es cuando hace mucho que no lo hago. Claro. Y aparece, no sé, me tocó el otro día hacer una nota que me tuve que cambiar y qué sé yo. Y cuando hace mucho que no lo hago y me pongo, me enviene como mucha energía, va, 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 va. Y después casi me enfermo, te lo juro que se me va y quedo como enfermo. Porque es como un sacudón eléctrico. Sí, hay algo muy misterioso a un Piripincho. Yo lo diferencio, ya no es que sea psicótico, como esquizofrénico, pero realmente yo lo separo mucho de mí. Porque incluso es lo opuesto a mí. Yo no haría cosas que él hace. No me relacionaría como él se relaciona con la gente, con cualquiera. Así que, bueno, en realidad todos mis personajes me poseen. Vos sabés que también el teatro es una cuestión hasta de invocación. Uno invoca y empieza a recibir cierta energía, ciertas características de ese personaje y tal vez lo que vos recibís de él es esa energía para seguir haciendo muchas cosas y muchas otras obras. Las obras, sí. Incluso Piripincho yo creo que tiene su mundito real, que es muy luminoso. Por ahí yo hago otros personajes que no son así tan luminosos, al contrario, son oscuros, qué sé yo. Pero yo uso la técnica, digamos, yo digo que soy captor, no actor. Que sé captar el espíritu y la forma del personaje, sobre todo el cuerpo. Lo hago a partir del cuerpo, no de ninguna devagación intelectual, porque no me sale. Y a veces pienso, ¿cómo será a lo mejor para los otros actores, porque no pueden hacer eso? Porque yo me concentro en, no sé, en qué, y me viene la forma, me viene el cuerpo y viene. Te enfocás, claro. Me enfocó, no se me aparece. Está bueno eso de, no soy actor, soy captor. O me captan a mí, no sé. Ahí va, capto impresiones, como decía Superficie de Placer, Federico Moura, capto impresiones. Capto impresiones, sí. Sobre todo corporales, ¿no? Ahí va. De cómo se mueve, y ahí nomás ya arrancó. Y para el resto de las obras que también estás armando ahora. Sí. En este caso estoy haciendo con Dani López, Dani López. Sí, nada menos. Con quien trabajo hace como 11 años, y ya somos como muy, ya sabemos cómo movernos. Estamos haciendo una obra de Yehoff que se llama El canto del cisne, y que tiene mi historia. Es de un tipo, de un payaso viejo, medio borracho, que tiene en el texto menos de edad que yo, pero que está hecho bolsa, y bueno, está vestido incluso medio de payaso, terminó la función, le habían hecho un homenaje, él quedó borracho y ni se enteró. Y bueno, ahí se despierta a la madrugada, dice, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Ahí empieza a delirar, a decir cosas, y después aparece el apuntador, que le pide que por favor no diga nada, pero él se queda siempre a dormir ahí porque no tiene dónde ir. Y bueno, y entre los dos van, él está muy hecho bolsa, está deprimido, y el otro lo hace revivir, justamente lo que le estoy diciendo de Piri, ¿no? Lo hace revivir a través de fragmentos de obras que hicieron, entonces él toma fuerza. Y cuando deja de actuar, pero no están actuando para el público, están actuando para ellos ahí. Cuando deja de actuar otra vez se deprime, bueno, y así se trata un poco. Y tiene un final muy inesperado, que tiene que ver mucho conmigo, que lo dejo librado. Eso mismo, y esto seguramente lo estaremos viendo a finales de julio tal vez. No, el 20. 20 de julio. Espero que sí, estoy todavía vivo el 20 de julio. Claro que sí lo vas a estar, porque aparte tenemos que ver esta pieza de atrás, que no me la quiero perder. Sí, y después estoy pensando otra más, que es para agosto. ¿Estás perteneando para agosto, que es un musical, o para dónde va eso? No, es una estrías, yo la escribí, no pensaba actuar, pero terminé actuando. No podías con vos, no podías con el captor. No, no, porque se dio así, que al final tuve que actuar, pero bueno, son tres mujeres, y en realidad esa obra yo la soñé. Ahí va. ¿No sabés qué soñé la obra? Te encontró en sueños. La soñé, la escribí de pe a pa, a la obra. Bueno, en otro momento vengo y la foto. Y vas a venir y nos vas a contar todo. Con María Caila, Andrea Bofo. Nada menos. Nada menos. Y en Piripincho, ¿quién te acompaña? En Piripincho es un espectáculo. Andrea López Mediza. Nada menos. Que es el hada, nueva hada de Piripincho. Siempre ella quería, y bueno, se nos dio esta vez de crisis. Lo logró, lo logró a Manuel Ansaldi. Nada menos. Está Benjamín Ansaldi, que es el hijo que él quiere, canta. Filipe Gaze. Que ha sido el duende de Piripincho. Hace lo que hacía Manuel cuando tenía esa edad. Ahí va. Manuel empezó actuando a los tres años. También, porque como no sabemos dónde poner, terminamos haciendo el actuar. Y él cantaba, empezó cantando una cancioncita. Qué belleza, qué belleza. Bueno, gran elenco. Y bueno, varios personajes. Manuel hace varios personajes también. Ahí va. Y Andrea López Mediza también hace un par, me parece. Sí, hace de la helada y hace de la maestra. Y de la maestra. Ahí la vamos a ver en ese rol. Ya te está preparando, Andrea. ¿Cuándo entonces? Y bueno, desde el 9 de julio viene como el locro, Piripincho. Bueno, quiero aclarar que el teatro es chico y es mi opción también, mi elección. Porque me gusta hacerlo para que sea más íntimo. En realidad me gusta tener ese contacto con los chicos después también, durante la función y no hacer una, a lo mejor, en vez de hacer tanta función, hacer una sola en un teatro grande. Yo no siento lo mismo. Y ellos creo que tampoco, porque te perdés en tanta gente, ¿no? Bueno, es mi elección. Tal cual. Y buena elección. Así nació Piri, aunque nació en televisión, realmente, pero bueno, también era íntimo Piri en televisión. Ahí va, en intimidad y súper expansiva porque son un montón de funciones. Del 9 a 21 de julio a las 15, 30 horas, todos los días estaremos ahí en vacaciones de invierno. Yo estoy siempre acá en la productora, estoy siempre trabajando, pero voy a ir un domingo. Domingo, lunes, martes, cuando pueda. Ahí vamos, que yo quiero ir. Por supuesto que sí, un lujo, un placer. Héctor Ansaldi con nosotros, gracias por estar acá. No, gracias por invitar y difundir. Por supuesto que sí, claro que sí, ahí estaremos viendo Piri Pincho Superstar en el Canal Cicaretas todos los días desde el 9 de julio hasta el 21 de julio, 15, 30 horas. Breve pausa y enseguida volvemos con muchísimo más.